Bueno, Matías Dituro, un placer recibir, a ver, para nosotros tenerte acá en TNT Sports, es un placer, siempre porque, a ver, en Chile la gente de la Universidad Católica te quiere muchísimo y bueno, un desafío importante, otra vez en el viejo continente, con un viejo conocido para el fútbol chileno como Sebastián Becachelle. Antes estuvo en Sorroco, yo estaba mirando un poco el historial de algunos jugadores con nombre en el fútbol chileno y la verdad que es una alegría, una alegría para mí personalmente poder venir acá y bueno, imagino que para ti también hablar de fútbol y que tiene que ver con Chile también. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir hasta acá para conversar un ratito y sí, todo lo que tenga que ver con hablar de fútbol, para mí, bienvenido sea, me gusta mucho, así que estoy dispuesto para conversar y obviamente también de Chile, de toda la gente que me brinda tanto cariño. Perfecto, la decisión de venir al fútbol español otra vez, ¿por qué? ¿Y por qué el Elche? Para que nos explique un poco. Bueno, en realidad hace seis meses se había dado la posibilidad de venir a Elche, había tenido una conversación con Sebastián, al final terminé yendo para Turquía. ¿Allá habías podido venir antes? Sí, sí hubo una posibilidad, pero bueno, al final terminé yendo para Turquía, estoy seis meses ahí en el club, tuve algunas molestias musculares, la verdad que la liga es muy competitiva, muy bien, en el club por ahí no me sentí del todo cómodo. ¿Qué pasó? Bueno, las situaciones del día a día, nada, cuesta un poco. ¿Temas culturales o otras cosas? No, el tema cultural también cuesta un poco. ¿El idioma, el clima? La verdad que la ciudad es hermosa para vivir, Estambul, es muy linda. Mi familia estaba bastante bien adaptada, mis hijos ya estaban en el colegio bien, pero yo no me encontraba dentro del club y necesitaba otro desafío deportivo. Entonces conversé con la gente del club, ellos realmente vieron que me estaba pasando eso y bueno, al salir la posibilidad de venir para acá, para España, con el ECHE nuevamente, nada, para mí era una gran oportunidad, me ilusionaba mucho el proyecto, cada vez que hablaba con Sebastián me ilusionaba mucho el proyecto, hay un objetivo, hay un sueño. Y bueno, la verdad que también asemejarse mucho más a lo que me ha tocado vivir siempre, no, vestuarios en el cual se habla mucho, o todos hablamos en español y disfruto mucho estar ahí, por ahí eso en el club de Turquía no me pasaba. Así que nada, son situaciones y por eso también decido venir para acá, porque es un proyecto ilusionante, con un objetivo muy claro y que tenía muchas ganas de sumarme a este proyecto. O sea que la presencia de Beka Cheze fue fundamental. Sí, es clave, es clave porque él siempre me manifestó su intención y lo que quería provocar con este equipo. Para mí poder ser dirigido por Sebastián va a ser un crecimiento enorme en mi carrera, estoy seguro que voy a aprender muchísimas cosas y me gusta mucho el fútbol y veo que Seba es un técnico en el cual le gusta proponer, le gusta tener el balón y a mí es uno de los fútbol que más me gusta. El hecho de haber pasado por España, haber tenido experiencia en Celta también es otro plus, la liga ya la conoces. Sí, sí, conozco la liga, bueno en segunda división no me había tocado jugar nunca. Es dura la segunda división, cuesta muchísimo subir. Es muy dura, yo creo que los equipos son todos muy parejos, pero bueno nosotros tenemos mucha ilusión y muchas ganas de poder hacer bien las cosas y ojalá a final de temporada podamos estar logrando el sueño que todos tenemos. ¿Cómo es el Elche? Para contar un poco a la gente de TNT Sports que nos ve, ¿cómo es el club? ¿Qué club es? ¿Cómo es la hinchada? ¿La tradición? ¿La historia? En fin. Bueno, yo hace muy poquito que llegué, pero por lo que he podido estar acá, primero que tiene un camarín extraordinario, que se abrió desde el primer momento en el que llegué para brindarme o darme información de lo que necesite para poder asentarme lo más rápido a la ciudad. El club lo mismo, desde el momento que llegué me fueron a buscar a Madrid, me acompañaron en todo momento, me ayudaron a buscar casas, hicieron todo lo posible para que me pueda sentir muy cómodo, tanto yo como mi familia que llegó ayer, y nos brindaron todo. Entonces, encuentro un club como todo muy cercano, ¿no? El director deportivo, la gente de prensa, la gente médico, estamos todos muy juntos, muy unidos, todos conocemos, nos conocemos entre todos y te hace sentir como una familia desde el momento en que llegué. Eso lo echabas de menos en Turquía. Sí, eso lo echaba mucho de menos, porque vengo muy acostumbrado a vivirlo. Los americanos somos muy así también, aunque uno diga que no, pero... Y en Católica estuve muchos años y lo he sentido siempre así, muy de familia, muy de cercanía, de piel, y al final cuando entras en esa situación, cuando haces un cambio tan drástico, cuesta. Y bueno, yo lo veo así, leche, y veo la afición muy fiel. El otro día, sin ir más allá, fuimos a Tenerife, conseguimos un triunfo importante, volvemos, llegamos a las 2 de la mañana y había más de 50 personas esperándonos acá con bengala para festejar un triunfo. O sea, la gente quiere subir a primera. La gente está ilusionada, la gente está con el equipo, yo lo he visto en los últimos partidos, la gente acompaña, está ilusionada. Y desde que llegué, mensaje de aliento, sin repechar absolutamente nada, y eso te hace sentir muy bien. Así que creo que están todos compaginados para poder hacer bien las cosas. Bueno, después esto es fútbol, todos quieren ganar y bueno, nosotros también queremos. El otro día cuando llegaste estaba viendo los diarios, la prensa, y decía el Elche ficha a Matías Dituro, el arquero, bueno, portero como dicen acá, ataja penales y que hace goles. Te presentaban de esa manera en el diario de Alicante, que bueno, Alicante está pegadito a Elche. Entonces, ¿te mete presión eso o te gusta? No, no, al final... Porque penales atajaste. Ya te voy a preguntar de aquel penal a Benzema, por ejemplo, que atajaste en el Celta. Es que al final, por ahí te lo dicen por lo que uno vivió y lo que uno pudo hacer dentro de la cancha. No me genera presión, ni mucho menos. Creo que de acá en adelante todos los partidos son diferentes y todas las situaciones son diferentes. Si tengo la posibilidad de poder ayudar al equipo en ciertas facetas del juego, sea atajando un penal, o sea en salida de balón, o cortando un centro, intento siempre portarte mi parte para el equipo. Nunca busco un reconocimiento personal. Ahora, con BKHS, ¿fuiste rival de BKHS? Si mal no recuerdo, ¿lo enfrentaste alguna vez? Es que no lo recuerdo muy bien. Quizás en los primeros años en Chile nos hemos enfrentado. ¿Qué sabes de él? ¿Qué analizas de su fútbol? ¿Qué te gusta de los planteamientos que él tiene? ¿Cómo te fue un poco convenciendo? Pasaría que el arco es el arco, estás en el arco, pero hay una idea de juego que, como dicen los técnicos, parte de atrás, de atrás hacia adelante. Sí, bueno, eso mismo, Sebastián. Por lo que me ha tocado ver de sus equipos y por conversaciones que he tenido con otra gente, referencias, es un técnico que le gusta proponer desde la salida, que le gusta tener el balón, que le gusta ser un equipo protagonista, que utiliza mucho al arquero para sacar el balón. Y es algo que a mí me gusta mucho hacer, que lo hice en la época en Chile, en Católica, con diferentes entrenadores, y es algo que me gusta mucho. Entonces, Sebastián es un técnico ganador, un técnico que se entrega al máximo por brindarte algo. Y, bueno, yo a mi altura, a esta altura de mi carrera, ser dirigido por él es muy importante porque sé que todavía puedo aprender cosas. Hablemos de Católica un poquito. ¿Te gusta hablar de Católica? Sí, 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 cómo no me va a gustar. De hecho, estás con los colores un poquito medio... Sí, y tengo el termo ahí. Ya que son verdes, pero te pusieron algo como... Tengo el termo ahí de Católica. Cómo no me va a gustar si en Católica viví de los mejores años de mi vida, tanto a nivel futbolístico como a nivel personal. Nacieron mis dos hijos y el más grande es hincha de Católica. ¿Hincha de Católica? Cinco años hincha de Católica. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué te dice? Y vos le preguntás de qué hincha soy, te dice que es de la Católica. ¿Cómo se llama? Francesco. Francesco. O sea, él ha vestido de cruzado. Sí, tiene toda la ropa. Qué bueno. Bueno, él siempre ha vestido futbolista, tiene obviamente las camisetas en los equipos donde me ha tocado jugar, pero tiene 6, 7 camisetas de Católica. Qué lindo. ¿Qué significa Católica para ti? Bueno, como te dije, creo que a nivel personal fue uno de los momentos más lindos porque he podido, si bien yo ya estaba casado con mi mujer, formamos una familia, nacieron nuestros dos hijos, pude salir campeón cuatro veces, dos veces de la Supercopa, tuve la suerte de ser elegido mejor arquero tres años consecutivos, ganar el premio a Mejor Extranjero, salir botín de oro, o sea, mejor jugador de la temporada de todo Chile. Más no se puede pedir. Más no se puede pedir. Estoy lleno de los años que viví y el cariño que me ha entregado la gente durante todos esos años. Al final la salida ha hecho que en algún punto haya recibido algún que otro mensaje hiriente. ¿Qué cosas te dijeron? Muchas cosas me dijeron que me dolieron porque también al final yo veía que mi mujer sufría, que mi mamá sufría, mis hermanos. ¿Qué te pueden haber dicho que te doy tanto? Hay muchas cosas en redes sociales. Al final, cuando yo tomo la decisión de salir en ese momento y era el capitán del equipo, al final tengo un montón de... No vamos a decir excusas, pero de situaciones por las cuales decido salir de... Razones. Razones por las cuales decido hablar con el club y decirle que hasta acá había llegado, que le había entregado todo lo que tenía el club y que siempre lo hice así y desde el momento en que llegué. Nadie va a poder decir lo contrario porque fui profesional tanto dentro como fuera de la cancha desde el minuto uno hasta el último día que me fui. Pero el club, habíamos conversado, yo le dije que en su momento cuando vuelvo del Celta había oportunidades para venderme, de clubes que pagaban la cláusula de salida al contado, teniendo 35 años. Creo que era un momento para darle un cierre. También entendí que en ese momento Católica estaba a tres puntos del descenso y me quedé seis meses. El objetivo ahí era quedarse seis meses para poder salir a la situación en donde estaba e incluso ese año terminamos clasificando a la Copa Sudamericana. Después cuando al final tomo la decisión de salir, como te dije, recibí muchos mensajes que por ahí me dolieron, pero después entendí, entendí... ¿Mensajes en tus redes sociales? Sí, muchos, muchos mensajes. Por ahí el futbolista dice, no quiero leer, pero al final te llegan igual. Te llegan porque al final lo ve mi hermano, lo ve mi mujer, lo ve... Y yo no iba a ser... ¿No respondiste a nada? No, jamás, jamás, jamás. Sí, muchas mentiras, ojo, hay muchos... Yo entiendo el dolor del hincha. Por ejemplo, mentiras como que me fui a Turquía por plata. A Turquía me fui a ganar menos plata que la que ganaba en Católica. No se trataba de plata. Yo en Católica tenía un contrato de cinco años. Si hubiera querido pensar en la plata me hubiera quedado sentado, pero yo no soy así. No puedo, sí. Yo siento que ya a un club que le tengo tanto cariño, tanto cariño, ya la forma de liderar mía por ahí no iba tanto con el grupo. Entonces, preferí dar un paso al costado yo porque yo entendía que eso iba a ser lo mejor para Católica. Y lo hice de esa manera. Y me voy a Turquía a ganar menos plata. Sí. ¿Me entendés? Un tema deportivo más que nada. Lo tomaste así. Y es que yo ya a un club donde pasé tantos años, donde vi los mejores momentos de mi carrera deportivamente y familiarmente, si yo ya siento que no puedo entregarle más nada, ¿por qué voy a forzar algo que se va a ir deteriorando con el tiempo? Mejor era un momento de ponerle punto final. Y a veces los tiempos no son los mismos porque acá el mercado europeo está abierto en junio y allá es mitad de torneo. Y cuando termina el mercado de diciembre, perjudica de cierta manera. Generalmente perjudica al jugador sudamericano. Si vos te fijás hoy, por ejemplo, Aravena que ha hecho una gran temporada. Es un mercado medio extraño para que él pueda saltar el fútbol europeo. Incluso Saavedra que viene de muchísimas temporadas y está libre hoy. Está todavía en una situación que no define su futuro. Y que suena en el Alavés y que se ha hablado mucho, pero claro, es el mercado de invierno. Muy chico, es un mercado muy chico. Es el gran mercado de verano. Donde generalmente los clubes contratan jugadores que necesitan y no por ahí una apuesta o que nunca haya jugado en la liga y que generalmente hacen eso, contratan jugadores. Pero bueno, al final entendí que el hincha en un punto estaba dolido porque me tiene cariño y porque yo también le tengo cariño a ellos. Pero realmente nunca quise hacerle daño al club. Jamás. Y estoy muy tranquilo porque desde el minuto que llegué me entregue al 100%. Dentro, fuera de la cancha, en el vestuario, con la gente del club. Y lo que logramos junto con mis compañeros no se va a ahorrar nunca más. Así que mi cariño y mi agradecimiento con el club va a ser eterno. Bien. Bueno, está bueno eso, lo que explicas para un poco cerrar de cierta forma ese capítulo que ha... Hay gente que quizás no lo sabía lo que estás contando. No sé si lo contaste antes. No, no. ¿Lo habías contado? No, no hablé. No hablé más. Desde que me fui a Turquía no hablé más. Porque yo creo que en el momento no era para entrar en una polémica con el club. Yo tengo mucho cariño a Tati, a Juan, a toda la gente que trabaja en el club. Y ellos creyeron que la mejor manera de que yo me fuera fue esa. A mí me da mucha lástima porque después de todo lo que me entregué con el club y lo que hemos conseguido, creo que me merecía irme quizás de otra manera. Aunque sea pudiéndome despedir de la gente. No pude. Pero no pude. Pero bueno, al final a veces no salen siempre las cosas como uno quiere. Y yo sigo siendo muy agradecido de todo lo que el club me entregó y del cariño del hincha. Porque como también recibí mensajes hirientes, obviamente que he recibido también muchos mensajes de apoyo y de agradecimiento por lo conseguido durante todos los años que me toca estar en el club. Te agradezco la sinceridad para aclarar el tema para muchos hinchas de la Cato, de la Católica, de los cruzados que van a estar viendo esta nota y van a decir bueno, lo puedo entender. Porque lo que estás contando tiene que ver con lo futbolístico que en el fondo es, yo lo interpreto así esto, en la carrera del jugador no tiene que ir tomando esas decisiones aunque le duelan. Yo sé que te hubiese gustado despedirte de otra forma de Católica. ¿Está pendiente esa despedida de cierta manera? Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. En el futuro nunca se sabe. Hoy tengo un año y medio de contrato acá en Elche. La verdad que tengo mucha ilusión de conseguir cosas importantes acá. Me siento muy bien físicamente. Tengo expectativa de poder jugar, si Dios quiere, y las lesiones me lo permiten varios años más. Y bueno, en esos varios años más, obviamente que no está absolutamente decidido ni nada de dónde puedo llegar a jugar. Así que nunca se sabe. Cuando estuviste en Turquía y ahora estos días acá, ¿la ves a la Cato? ¿Te prende un poco la mano? Sí, bueno. ¿Ves algo? Sí, sí, lo veo. ¿El cambio horario es podido? El amistoso con Cristal ahora lo vi, lo vi todo. ¿Qué te pareció? Me agarró justo en un día, acá el otro día tenía libre, yo sigo charlando con los chicos del club, de prensa, entonces le pido los links para poder ver los partidos, porque este no lo pasaban por ningún lugar, y si no, lo miro por la aplicación. Bien. Nada, a ver. ¿O si no prendió a TNT? Sí, por eso estoy ahí, siempre prendió a TNT, exacto, y miro los partidos. No, tengo muchos amigos en el club. Soy muy amigo de Gary, muy amigo de Franco, Di Santo, tengo buena relación con Nachito, Saavedra, con muchos chicos del club. Partido duro. Sí, partido duro. Bueno, yo creo que Cristal está en otro ritmo, en otro momento de la pretemporada, Católica recién está comenzando, al final eso se nota, y bueno, Sporting Cristal es un equipo muy duro. Bueno, yo creo que tienen muy buen plantel con los refuerzos que están llegando para poder armar un muy buen equipo, y me gusta también la idea del entrenador. Ya, te gusta. Estoy seguro que cuando el equipo empiece a aceitar, es un proceso, no es fácil. Hay que darle tiempo, decías tú. Sí, porque cuando vienen entrenadores que tienen una propuesta clara, con un funcionamiento claro, y que no es, porque podría jugar tranquilamente, patimos para arriba, vayamos a buscar la segunda, y que salga lo que salga. A ver, que es una opción también. Pero creo que Nicolás Núñez, Nico en este caso, tiene una idea muy clara, que construir el juego desde atrás, intentar buscar superioridades, poner a sus mejores jugadores en ataque con ventaja, con balón, y tener la mayor cantidad de tiempo posible la pelota. Bueno, yo creo que para poder lograr ese funcionamiento, se requiere tiempo. A veces en los equipos grandes, no hay, pero bueno, están en una pretemporada, y estoy seguro que van a poder llegar al torneo de la mejor manera. Fuiste referente en los años que estuviste en Católica, hoy día vuelve otro referente como Nico Castillo. ¿Qué opinión tienes de algo tan esperado por el hincha de Católica? Sufrió muchísimo, con todo el tema sanitario, con las enfermedades que tuvo, y con las lesiones también, como que en un momento se le juntó todo. Y o alguno podría haber dicho, este muchacho no va a volver a jugar nunca más al fútbol. Un chico que estuvo en el Benfica, en el América, que hizo un montón de goles en México, y que la verdad que las cosas no se le daban, Católica le da la oportunidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto del regreso de Nico Castillo? Bueno, le escribí, lo felicité, le dije que me ponía muy contento su vuelta al fútbol, no solo a la Universidad Católica. Yo creo que es un chico que va a sumar, que va a sumar en Católica, porque ama el club, porque tiene mucha pasión por Católica, y porque lo veo predispuesto. Predispuesto a sumar desde el lugar donde le toque, tanto ayudando a Fernando, para ser el máximo goleador histórico, como él lo ha declarado muchas veces, o seguramente él también subiendo la tabla de goleadores, que me imagino que se ve cerca, y que le quedan muchísimos años de fútbol. Así que me pone muy contento, por sobre todo, porque de salud ya está bien, y va a ser un aporte para Católica, no tengo ninguna duda. Perfecto. Suena viral también en Colo-Colo, ya que hablamos de referentes. ¿Algo tiene que decir un referente de Católica como tú a la llegada de un ultracrack, si es que se da, porque parece que todos los caminos llevan a Colo-Colo, no a Roma, como se dice, sino a Colo-Colo? Está bueno, ¿no? Para el fútbol chileno, digo. Sí, bueno, exactamente. Si se llega a dar lo de Arturo a Colo-Colo, obviamente que va a ser una noticia muy importante, seguramente va a ser algo muy bueno, no solo para Colo-Colo, sino para el fútbol chileno. Así que, nada, lo veo muy vigente, creo que está muy bien físicamente. Hace poquito subí una foto a las redes sociales, se lo ve muy bien. Así que, bueno, el destino que él decida, la verdad que es un jugador de élite, y que seguramente si decide volver a Colo-Colo es porque tiene muchas ganas y mucha ilusión, y bueno, le vendrá muy bien al fútbol chileno. Yo el otro día se lo preguntaba a, por ejemplo, a Claudio Bravo, en una nota que hicimos en Sevilla, en el Betis, y yo le decía, Claudio, tu regreso al fútbol chileno, y él me comentaba que no le cierra la puerta a ningún club, siendo que él jugó en Colo-Colo y se formó en Colo-Colo, que él espera un proyecto, o por lo menos si es que en algún momento llega a ir al fútbol chileno de vuelta, un proyecto, y yo te lo pregunto, ¿tú jugarías en Colo-Colo, o en la U con tu pasado cruzado, o es una pregunta con trampa, eh? Sí, a ver, es difícil decirlo, porque yo, la verdad que, si bien creo que Claudio se formó en Colo-Colo, por ahí en primera de Colo-Colo, no sé si llegó a estar muchos partidos, a mí me tocó este último tiempo identificarme mucho con Católica, y tenerle mucho cariño, más allá que uno es profesional, y que escucho muchas veces decir que uno es profesional y no le cierra las puertas a ningún club, yo creo que en este caso, yo sí, yo le tengo mucho cariño a la gente de Católica, tengo mucho cariño a los trabajadores del club, a lo que he vivido en el club durante todo este tiempo, y la verdad que no me veo jugando con otra camiseta en el fútbol chileno que no sea la de Universidad Católica. Respira los cruzados, entonces, no te podrían ver con otra camiseta, perfecto, eso queda súper claro. Ya que hablamos de Bravo, ya que hablamos de Arturo Vidal, está el tema selección, sigue siendo un tema para ti el tema selección chilena, no sé si en algún momento, y qué tan cerca estuvo el tema de la selección chilena, ya que después lograste con los años tu ciudadanía, el pasaporte, en fin, muchas cosas, y que estuviste en un tremendo nivel para poder estar con la selección, justo claro, quizás se puso ese nivel con el momento que tenía Claudio y con las pocas alternativas que había en el arco, o muchas, en fin, pero cómo lo llevas ese tema, ¿es tema todavía? No, ahí voy a aclarar una situación que por ahí no se ha aclarado y que creo que quizás mucha gente no sabe o no conoce por ahí el por qué. Yo cumplí los requisitos que requiere Chile para poder nacionalizarme chileno, que son cumplir una cierta cantidad de días durante un periodo de un año, calendario, de enero a diciembre para poder considerarse que vivís en ese país. Cuando yo me voy a préstamo al Celta, yo me voy en julio y vuelvo en mayo a Chile, entonces cumplí el tiempo de los meses antes de irme y los meses a partir de irme cumplí 2021 y 2022. Pero la FIFA te exige que vos tenés que tener cinco años consecutivos sin cambiar de federación, entonces yo al cambiar de federación podía nacionalizarme chileno pero ya no podía ser opción para la selección chilena. Eso nos enteramos después de haber hecho la nacionalidad pero sí cuando hicimos la nacionalidad tuve conversaciones con gente en la selección, la idea era citarme pero cuando se empezó a averiguar todo sobre el final bueno se dieron cuenta que había esta posibilidad y la FIFA cuando preguntamos nos dijo que dependía de nosotros que si querían citarme podían hacerlo pero que si algún club reclamaba o sea otra selección reclamaba alguna otra selección reclamaba han habido casos si justo también se venía con el caso de lo que había pasado con Ecuador exacto entonces al final de la selección me comunicaron que no querían tomar ningún riesgo y bueno también creo que ese fue un golpe duro para mí porque una de las cosas que el club me prometió era ayudarme con la nacionalización para poder ser opción en la selección chilena o sea que bueno fue durísimo durísimo cuando cuando al final desestimamos oportunidades poder seguir jugando en la elite del fútbol en primera edición de España y de clubes importantes como en su momento fueron no sé Osasuna Villarreal Girona y las desestimamos bueno una de las una de las situaciones también aparte por cómo estaba el club en ese momento era este tema de la nacionalidad guau o sea eso yo no lo sabía si fue un golpe duro para mí yo creo que no lo sabe nadie no yo creo que no lo sabe nadie porque nunca se aclaró pero por eso también se hicieron todos los trámites y bueno al final después la FIFA exige cinco años consecutivos sin cambiar de federación o sea que se cierra un poco el capítulo si cerrado es imposible no se puede guau guau duro eso no lo sabía me lo estás contando ahora y claro yo tenía varias cosas que hablar de la selección chilena pero bueno la agarramos y la guardamos por eso cuando me preguntaban al principio si para mí era ilusionante pero después yo al saber la realidad de lo legal ya esa respuesta empecé a esquivar bien ya que no te puedo preguntar de eso porque está súper aclarado cómo ves el arco de los porteros chilenos hoy día porque compartiste con el Zanahoria en Católica que va a tomar seguramente la aposta en el arco de Católica pero está Brian Cortés que atajó un penal el otro día contra Rosario Central creo que en Montevideo ha sido un amistoso en el Centenario en Uruguay en fin es el relevo para muchos de Claudio Bravo en el arco de la selección chilena cómo ves un poco el recambio de los arqueros y el momento de los arqueros chilenos hoy día si tuviese que comentarme un poco los que más te gustan allí si bueno a mí Brian me gusta mucho a mí Brian es un arquero que es completo que maneja muy bien todas las facetas del juego la salida de balón entiende cuándo jugar corto cuándo jugar largo maneja bien el juego aéreo tiene personalidad porque cuando le ha tocado hacerlo por la selección lo ha hecho de muy buena manera a mí me gusta me parece un arquero completo y creo a mi entender por edad también es el el que para mí puede tomar el arco de la selección chilena creo por edad y también Castellón Gabriel hizo una gran temporada en Huachipato bueno ahora pasa a la U de Chile que va a tener una gran competencia con Cristófer el arco de la U es como el arco de Católica el arco de Colón es un arco grande se te agranda sí ahí va a tener competencia y seguramente con Cristófer bueno hay que ver cuál de los dos se gana la titularidad y a raíz de eso sabemos que si hace lo mismo que hizo en Huachipato y tiene la posibilidad de jugar que no se va a hacer fácil con Cristófer porque es un gran arquero seguramente tenga mucha más repercusión y esté más cerca de la selección y después bueno Seba viene de una lesión sabemos las características que tiene lo atajador que es y seguramente también teniendo un buen año va a tener oportunidades también está Arias que lo viene lo viene haciendo bien el Racing atajaron un equipo grande hace muchos años yo creo que por ahí está después algún joven que se pueda llegar a sumar que ahora no se me viene ninguno a la cabeza pero para mí el candidato a asumir el arco hoy en día de las selecciones es Brian Matías tú en algún momento como arquero y como fanático del fútbol entendiste que Bravo no esté en la selección chilena con lo que significa Claudio Bravo para el fútbol sudamericano porque digámoslo no es solamente el fútbol chileno hablamos de uno de los grandes porteros sudamericanos de los últimos 15 años lo entendiste lo dijiste pero algo pasa acá a ver yo no puedo opinar sobre esa situación más allá de nombres propios si es que realmente no sé lo que ha pasado en ese momento o sea hay una interna con respecto a lo que ha sucedido cuando Berizzo se fue si Berizzo Berizzo tomó la decisión de no convocarlo pero si solamente tendría que opinar de Bravo como arquero yo lo veo casi imposible que no bataje en la selección chilena porque incluso hoy día con 40 años a nivel es que hoy día con 40 años eso no te lo digo yo lo hice un poco la gente hoy en día con 40 años él está en la lead del fútbol si bien últimamente le ha tocado tener alguna que otra molestia muscular siempre se mantiene está ahí está en un equipo importante Betis cuando está bien juega cómo no va a ser considerado un arquero que a los 40 años está atajando en una de las dos mejores ligas del mundo cómo no va a ser considerado para su selección y después de la trayectoria que él tiene en la selección y de haberle entregado todo lo que le entregó a Chile y de lo referente que es para Chile y como vos lo dijiste no solo para Sudamérica sino para el mundo ¿tuviste algún contacto con Claudio Obrado alguna vez? charlamos charlamos cuando nos enfrentamos tuve la gran suerte de poder enfrentármelo ¿cuándo? jugamos Celta-Betis pudimos cambiar camisetas tuvimos una conversación muy cortita después de vez en cuando por redes sociales nos tiramos algunas preguntitas y no mucho más que eso ¿qué te gusta de él en el arco? como si tuvieses que elegir tres cosas tres conceptos de él como esto me encanta esto y esto porque los futbolistas son así van sacando cosas como toda profesión a mí me gusta este periodista porque hace una entrevista genial a mí me gusta este arquero porque achica bien o sale jugando con los pies no sé son ejemplos de profesiones ¿qué ves en él? y bueno más allá de todas las características que él tiene como arquero y de lo atajador que es y de todo lo que ha entregado con sus atajadas yo soy un poco de observar que no solamente él golpea bien el balón sino cómo entiende el juego y cómo juega con los pies a mí me gusta el arquero que entiende el juego que da el pase a un cierto lugar sabiendo por qué lo da ese lugar porque su compañero libre va a recibir o encontrará el hombre libre entonces me gusta mucho ver su su juego su salida sus golpeos de pies y cómo domina el juego aéreo creo que Claudio en el juego aéreo es muy a pesar de quizás no ser uno de los arqueros más altos del mundo domina el juego aéreo de una manera increíble arqueros del mundo ya nos saltamos un poco al fútbol mundial los tres mejores para ti el otro día vimos el de Best por ejemplo hace unos meses atrás el balón de oro de la revista France Football para ti ¿cuáles son los tres mejores arqueros del mundo? el podio de Matías Dituro me gusta Ederson bien número uno que para mí es el número uno porque sus características son las que a mí me gustan de un arquero quizás hay otro arquero que son más atajadores que él pero él con sus características creo que es un arquero ideal para el Manchester City muy completo que domina muy bien el juego aéreo domina muy bien la faceta del juego con los pies es un arquero que me gusta mucho y después es muy bueno arquero que creo que están muchos en la misma línea me gusta bueno el Divo ha tenido partidos muy buenos que tuvo el mejor de su vida partidos muy buenos ha sacado una plata impresionante en el mundial ha sido quizás no ha tenido atajadas enormes en el mundial pero ha sido un arquero decisivo y cuando sos decisivo y haces ganar yo creo que es mucho más importante de qué te sirve hacer una atajada perdiendo 4 a 0 y una doble atajada si tu equipo perdía 5 a 0 pero cuando sos decisivo después vos no estabas en un gran momento en el Sevilla y ahora se va Arabia la selección de Marruecos también es un gran mundial después hay muchos arqueros me gusta el del Tottenham bien ese no fue el nombre no me viene el Vicario es el del Tottenham con ahora el nuevo que viene de Italia me parece un arquero muy completo y acá en España por ejemplo Ter Stegen y Courtois acá en España es bueno los dos justos están lesionados pero son son de un nivel altísimo si son de un nivel altísimo pero como me dijiste hoy en día en la actualidad elegiste un sudamericano igual lo saqué elegiste de hecho dos sudamericanos un brasileño y un argentino lo saqué a Courtois y a Ter Stegen porque sé de sus lesiones como me dijiste hoy en día en la actualidad perfecto perfecto mucho de Gea que bueno está en un momento de que no se sabe si va a continuar o no pero Manchester la rompe y todo sí, sí marcó una época hablamos de Divo la regla Divo la FIFA después del Mundial y todo esto cuál es tu opinión estás a favor o en contra yo creo que cada vez están haciendo más cosas para que el penal termine en gol primero que no se puede adelantar un paso tener que tener un pie en la línea al final si el penal va bien pateado no te da tiempo a llegar pero bueno también hace que el arquero tenga que aguantar hasta el último momento y quizás que el delantero sepa que el arquero tiene que aguantar hasta el último momento porque tiene que tener un pie en la línea también lo hace querer ajustar más y ahí hay un juego y después el juego psicológico pero tú tampoco fuiste mucho de estos juegos psicológicos porque yo analicé antes de la entrevista muchos penales y tú esperas yo soy muy de observar muy de observar intento concentrarme en lo que estuve viendo en lo que analicé y muy de observar en los momentos de los partidos si vamos ganando perdiendo qué altura del partido es qué momento cómo juega el jugador durante el periodo de partido cómo golpea el balón y bueno por ahí voy sacando alguna información e intento tomar una decisión respecto a eso no soy mucho de conversar con el delantero pero no me respondiste la regla si estás a favor o en contra al final qué sé yo yo creo que este juego psicológico estuvo siempre lo que pasa es que el Nibu lo ha expuesto muchísimo más y en lugares donde ha tenido una exposición mucho más grande finales de Copa América o finales o semifinales o cuartos finales del mundo entonces quizás ahí llama mucho la atención y quieran por ahí prohibir un poquito esa situación pero eso va a seguir pasando otra cosa el otro día Buffon dijo que debería agrandarse el arco lo leí pero yo estaba por comentarle vos porque te retiraste ahora que te retiraste porque no le dijiste 10 años atrás lo leíste te voy hablando de uno de los grandes arqueros de los últimos 25 años ¿por qué dijo lo que dijo raro? yo creo que si lo dice por algo lo debe decir hay que ver en qué contexto lo dijo obviamente que esta respuesta es mía un poco en modo de chiste si lo dijo fue por algo lo dijo hay que ver en qué contexto yo lo leí no pude escuchar la entrevista nada yo espero que no lo agrande por lo menos 5 añitos más hasta que me retire notable Celta de Vigo Real Madrid creo que perdieron 2-1 un gol de Benzema 2 de Benzema 2 de Benzema atajaste un penal le atajaste un penal ese fue un partido que te marcó gol de Nolito si mal no recuerdo no sé si fue en Vigo o en Madrid en Vigo se te recuerda mucho por ese penal como fue esa situación porque atajarle un gol a un crack como él no es de todos los días yo creo que es normal que por ahí se recuerde mucho esa situación del penal a Benzema porque al final él venía con un recorrido de penales durante mucho tiempo sin errar creo que en la liga no había errado nunca y ya me había pateado en Madrid y me había metido se le adiviné el palo y no pude llegar y de local le habíamos cruzado 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 mismo lugar y de local hay un penal patea primero y me cambia el palo yo voy cruzado y él me abre y bueno él te había analizado también obviamente seguramente porque claro es el hombre de los penales seguramente debe tener información de no solo mía sino de todos los arqueros que por donde van y bueno después cobran otro penal y ya tenía decidido tirarme cruzado porque estaba seguro que iba a patear fuerte ahí aparte se lo tapaste con todo no con duda sino de lleno se lo tapé tenía solo en contra estaba con la gorra y por eso también quedó un poco un poco marcado o sea es uno de tus momentos ese sí claro que sí hay una foto de ese momento en casa o está solo en la no, no, no tengo la gorra tengo la gorra guardada y la camiseta de ese partido ya sí, la tengo guardada bien y si tuviese que elegir ya obviamente está ese penal pero en Católica ¿con qué partidote quedas? ¿con qué tapada? ¿con qué momento? si tuviésemos que elegir el momento que más te llena si cerramos la nota con Católica aprovechando que estamos para Chile es que tengo muchos momentos buenos yo sé porque vi un video de como nueve minutos hace un rato en el 2018 me acuerdo una tajada a mano cambiada contra la U de Conce en un partido muy atípico donde tuvimos primeros minutos del partido y Chapa fue en salida un muy buen amigo mío se corta la cabeza entonces tiene que entrar y salir muchas veces ellos iban segundo nosotros primeros jugamos con muchos jugadores en diferentes puestos porque teníamos varios lesionados y suspendidos para ese partido entonces esa tajada a mano cambiada Figueroa creo que marcó la gente festejó como un gol y la recuerdo pero como si la tuviera la hubiera hecho ayer ese momento después un clásico contra Colo Colo también un cabezazo a Esteban Paredes que la saco con las dos manos en la línea otro clásico con la U de Chile un dos contra uno que se la da Naranguis y yo recorro todo el arco y le puedo sacar la pelota y también empatamos cero a cero al final son dos partidos que nos sirvieron para sumar el de la U de Conce ganamos el de Colo Colo ganamos y el de la U de Chile empatamos cero a cero en el nacional o sea que el titular que te pusieron acá esto de ataja penales y arquero gana partidos está bien puesto bueno ojalá lo pueda replicar acá en mi estadía acá en el club bien muchísimas gracias por recibirnos acá un placer esta charla no sé cuánto habrá durado por lo menos unos 25 o 30 minutos hablamos de mucho fútbol de muchos recuerdos y sobre todo también para aclarar algunas cosas que lo dijiste tú de tu boca que te dolieron en algún momento pero que ya quedan mucho más claras para la gente de Católica que más allá de todo sé sé porque conozco tu carrera que está en tu corazón la gente de Católica que en esa cámara ahí te van a estar viendo así que si quieres mandar un saludo a la gente a tus amigos a la gente al hincha al que te quiera ver ahí todo chico bueno primero agradecerte por la nota no sé qué tiempo fue pero se me pasó rapidísima cuando hablamos de con sinceridad y de fútbol la nota fluye y no hay nada que inventar y a toda la gente de Católica bueno agradecerle por el cariño de siempre más allá de todo lo vivido durante todo este tiempo creo que se ha generado un vínculo no solo conmigo sino con mi familia muy importante les deseo todo lo mejor en lo que venga en el futuro y bueno muchas gracias por tanto cariño ahí estaba a toda la gente de TN Sports gracias por estar con nosotros acá la palabra de Matías de Turo en exclusiva acá en este estadio histórico porque lo estaba conversando con el jefe de prensa acá del club que me decía que este estadio Martínez Valero tiene en el Mundial de España 82 ya que hablamos de goles la mayor goleada de la historia de los mundiales 10 a 1 10 a 1 hay que hacer 10 goles en un mundial de Hungría contra El Salvador así que estamos en un 12 a 1 perdón 12 a 1 perdón gracias 12 a 1 de Hungría contra El Salvador o sea es un estadio que tiene mucha historia y se respira el fútbol así que deseo mucho éxito en este desafío y en este tremendo viaje que tienen con el hecho ojalá de verte en primera edición ojalá Dios quiera es un sueño que todos tenemos la gente la verdad que como decís se respira fútbol está muy ilusionada y bueno eso lo esperemos poder aportar de nuestra parte para conseguir este sueño ahí está muchas gracias Matías y bueno nosotros nos reencontramos como siempre con la cámara de TN Sports en otro lugar en otra ciudad del viejo continente un placer un abrazo chau 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 chau